Todos y todas tenemos vacíos, como un queso gruyer, y nos sentimos y nos descubrimos con vacíos existenciales, sociales, espirituales. Vacíos que nos afanamos en llenar con mil propuestas y actividades. En Berriona te ofrecemos la posibilidad de reforzar la necesidad de desarrollo personal, de encuentro con los demás y de crecimiento espiritual. Un espacio abierto, respetuoso y solidario. Berriona es un punto de encuentro, un lugar de acogida que lo hace distinto, donde se acoge, se visibiliza, se escucha. La escucha activa en su centro de escucha, la puerta abierta, las propuestas ofertadas y ofrecidas. Todos y todas tenemos preguntas y necesitamos espacios donde compartir respuestas. Soy muy afortunada en encontrar aquí a personas que me han escuchado y me han acogido sin juzgarme. Es una propuesta y una apuesta para personas en búsqueda de espiritualidad, donde el Evangelio quiere ser centro y central, donde la fe se expresa y se comparte, donde el silencio se abre a la meditación y a la interioridad, donde la danza danza hacia el interior, donde ponemos por encima de prisas y ruidos, el retiro, para abrirnos a lo trascendente, al misterio, a Dios. Berriona ha encontrado un espacio donde poder compartir, responder, crecer, tanto a nivel humano como a nivel espiritual. Un espacio donde compartir y descubrir algunos porqués que nos ayudan a ser, a comprometernos y a vivir de forma más consciente y solidaria. Un proyecto de horizonte. Propuestas de programas mensuales como BATU, los cafés tertulia, los talleres, etc., orientados a crear sentido, compartir y ayudar a crear una sociedad más justa. Desde el principio me gustó el proyecto y me sumé a él. Hoy, después de cinco años, puedo decir que Berriona ha aportado mucho más de lo que yo he podido aportar. Gracias, Berriona, por tus momentos, por tu espacio, por tu gente y por acercarme más a la persona de Jesús de Nazaret. Ubicado en el barrio de Salburúa, se abre al barrio, a los vecinos y vecinas, a colectivos organizados del mismo. El propósito no es hacer actividades y acciones para llenar, sino hacer que las personas nos llenemos y nos sintamos mejor, dándole sentido al vivir. Como decía el profeta bíblico, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Creo que hoy día, en nuestra sociedad, es muy necesario un lugar como Berriona, que ofrece espacios para la meditación, el silencio, la reflexión, la espiritualidad, que nos abren a la trascendencia y a Dios. Una iglesia del siglo XXI debe tener un rostro sencillo, pobre, místico, comprometido, y me alegra que Berriona camine en esta dirección. Es una apuesta y una propuesta de la diócesis de Vitoria. Humilde, original, novedosa, distinta a otras. Lo que estabas esperando, tú que buscas. Estamos celebrando el quinto aniversario. Berriona, un proyecto grande en un espacio que se va quedando pequeño. No te quedes fuera. Tenemos para ti propuestas interesantes. Empiezo. Gracias por ver el video